Intenta dormir, vale. Cántame Duérmete, niña. Esa no me la sé. Y tengo una muñeca vestida de azul. Lo siento, las canciones no son lo mío. Si quieres millones, tengo soluciones, hazte, puta. Venea el culo y te darán lo tuyo, puta. Si eres pasta, te darán pasta, puta. No es malo ser una zorra, cobras por horas, puta.